De hecho, aquella vez que el Arsenal se planta en la final, la vuelta de la semifinal la juega en el Madrid-Gal y el Villarreal desperdicia la posibilidad de pasar a la final con un penalti que más rojo. O sea, más rojo que quente, por favor, de hacer dos minutos. O que el partido está casi yendo ahí a lo mejor. Pero en todo caso hay que decir que, como decía el bonito, el Arsenal, sobre todo porque el partido está bastante amplia en los partidos de la vuelta, y también ha hablado que, de tanto contra los casos como contra el partido, los partidos de la vuelta...